Saludo Esmerly Molina, les saluda hoy jueves 17 de enero y les informa que el nuevo titular de la dirección de antinarcóticos, TICAN, Pablo Francisco Ortega, dice combatirá enérgicamente narcotráfico en el país. El desglose de esta y otras informaciones a la 1.30 de la tarde en la primera emisión de Noticias Sivaovisión.